Me estás tratando mal, ya no eres igual Como eras antes Me matas poco a poco, me estás volviendo loco ¿Qué tú haces? Bueno, tú no estás viendo que él canta lindísimo, eh ¿Lindísimo? Horrible, tú no lo estás viendo, eh Pero es que canta bien No, no canta ningún bien, tú no tienes que estarlo mirando a él tampoco ¿Quién sabe? Mira, todo sucio aquí en la calle Quizás te roba tu dinero Pero tú no sabes la situación de él No, no, vámonos, tú no tienes que estar te metiendo en eso, vámonos Vámonos Y en la serie que lo estoy haciendo mal Diantre, Dios mío, yo estoy haciendo mi cosa bien Lo que me gusta hacer Estoy cantando Y mira Déjame ver si es que me está quedando mal Que vuelvan A decir que aún me puede amar Pero que vuelvan A mí Porque sin ella no puedo vivir Bendición papi Bendición papi ¿Y los cuartos de la casa dónde están? Yo no pude conseguir nada Que tú no pudiste conseguir nada Desde esta mañana tú estás aquí que supuestamente cantando en la calle Y andando y jodiendo Yo te he dicho a ti mil veces que eso no te va a dejar absolutamente nada a ti Vete a trabajar para la loma mejor Creo que tú tienes que cantar Tú no vas a conseguir absolutamente nada ahí Mira, ¿cómo yo voy a hacer ahora para pagar la casa? ¿Qué hago yo? Ah, no sé ¿Qué bueno es así? Yo no sé No sé Mira, mejor agarra y vete para allá para la loma A buscar plátano y a venderlo Y así tú me ayudas por lo menos a pagar la casa ¿Cómo yo lo hago ahora? Pero di algo, dime, dime, dime algo por lo menos Es más, amiga, vete Toma Toma, vete Ve ande la mujer Y vete un concho, toma Vete Y eso inviértelo Y quiero que me lo multiplique Quiero que me lo multiplique tres veces Vamos, dale Ojo Este muchachos además quiere estar Y que cantando con el micrófono ahí A ver si eso le va a dar nada ¿Qué le va a dar eso? Con el alma desnuda Con mi corazón roto He venido hacia ti Con mil noches de fríos Muchos sueños perdidos He podido vivir Para decirte que nunca he renunciado a quererte A pesar de que soy El mismo hombre que un día Destruyó su clemencia La verdad de tu amor Que cegado por los celos Hizo daño a tu vida Y a tu corazón Dame un segundo, niño Dame un segundo Tú eres el hijo de Darwin El niño que estaba Pero esa voz Yo realmente estoy sorprendida Con esa voz tuya Hermosa Pero y tú no tienes No sé Algo que te ayude Que te ayude Para salir adelante No, porque él no quiere que yo salga adelante Incluso él me prohibió cantar Porque yo no voy a salir adelante ¿Pero cómo que te prohibió cantar? Si hay alguien que está Tú tienes un talento increíble Oye, tú puedes ir conmigo ¿De tu papá? Pues ven, vamos Ven que tenemos que hablar de ese tema Wow, pero que bosnio Dios te la bendiga Saludos, caballero Tranquila, tranquila Mira, el dinero yo lo tenía Pero tuve que gastar con este inservible Jodiendo con la canción y música Para allá, para la calle Pero don, no le digas así ¿Cómo usted le dice inservible a su propio hijo? ¿Usted no sabe el talento que ese niño tiene? Yo no lo sé ¿Cuál talento? Yo nunca lo he visto Pero usted le está diciendo inservible O sea, usted ni siquiera se ha tomado el tiempo De escuchar la música que ese niño canta Ese niño tiene una voz increíble Pero que yo Eso es lo que yo siempre Me han dicho Ah, que tu hijo canta Que tu hijo canta Pero yo no me lo que no traen a la casa Y me tienen que ayudar Todo es un proceso Porque no es Digo, que yo voy a cantar Y ya yo voy a tener dinero Realmente yo vine a cobrar la casa Pero cuando yo vi a ese niño cantando allí Yo me sorprendí Entonces le tengo que decir Que yo tengo un hijo que canta Él tiene una gira millonaria Él tiene una gira por Estados Unidos México, Colombia Y todos esos sitios Entonces me gustaría Que él sea el doble voz de mi hijo Uno de los doble voz de él Si no hay ningún problema Digo yo A él se le va a pagar muy bien No, no hay ningún tipo de problema No hay ningún tipo de problema Por ese niño Una voz increíble De verdad que sí Wow, mira Para que usted vea como las cosas Yo no sabía que él cantaba O sea, sabía que cantaba Pero no sabía que tenía ese talento Bueno, pues entonces Si usted me da el permiso Entonces vamos a ir haciendo unos ajustes Unos ajustes Y eso Entonces él va a estar ensayando Por lo menos dos meses ensayando Y eso para ver si podemos Si él califica para eso Pero ya yo creo que sí Con eso que yo escuché ahí Ya ese niño es increíble No, no De mi parte De mi parte No hay ningún tipo de problema Ah, pues entonces Yo lo voy a dejar Para que ustedes Hablen del tema Y eso Y me dejan saber cualquier cosa Usted tiene mi número Y a decirle también Que si se da el contrato Entonces hay cinco meses Por adelantado pago Entonces si yo me llevo el niño Porque de verdad Tiene una voz Que me dejó sorprendida Wow Así que yo ustedes saben No, pues está bien, está bien Yo voy a tratar con él Voy a hablar Le voy a pedir muchas disculpas Por todo lo que le he dicho Y nada Vamos a llegar para adelante Hablen ahí Hablen ahí Cántale un poco a tu padre Para que él escuche Esa voz tuya tan hermosa Bendiciones Me estás tratando mal Ya no eres igual Como eras antes Me matas poco a poco Me estás volviendo loco Dime por qué Dios Dios mío Qué voz Dios mío Yo quiero que tú me disculpes Por todos los malos ratos Que te hice pasar Cuando te trabajaba Cuando te hace cosas Sin saber que tú tenías Ese talento tan hermoso Discúlpame mi niño Gracias por ver el video